Como todos los días, nosotros tenemos entrevista acá en el estudio y hoy vamos a hablar acerca de un proyecto muy interesante que no se lleva adelante por primera vez en nuestro país. Se llama Conecta Mujeres y tiene justamente la finalidad de conectar a nuevas empresarias bolivianas que justamente estén vinculadas a toda esta enorme y amplia rama del emprendimiento en nuestro país. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a una de las miembros de Conecta Mujeres. Estamos con Tiffany Areco acá en el estudio y le damos la bienvenida. Tiffany, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá, Joaquín. Toma asientito, por favor. Gracias. A ver, contame, ¿qué es Conecta Mujeres? Primero, para la gente que no conoce, ¿cuándo se lleva adelante? Los datos súper generales. Ya. Conecta Mujeres es una organización que se dedica a reunir, fortalecer, empoderar a emprendedoras femeninas. Lo que hace es, o sea, lo que queremos es generar una hermandad de mujeres que tengan una habilidad en networking, que puedan ser líderes natas, para ir fortaleciendo todos sus emprendimientos. Y a las personas que no tienen empresas para que tengan unos cimientos bien definidos y que puedan ir creciendo también, ¿no? O sea, eso quiere decir que yo puedo asistir, tenga o no un emprendimiento, un curso en este momento. Exacto. La idea es, hay muchas mujeres que todavía están con unas ideas básicas, pero no saben por dónde comenzar o necesitan aliados estratégicos. Cuando tú eres parte de Conecta Mujeres, tú tienes una conexión con muchas personas que ya han pasado por lo mismo, que pueden apoyarte. Te damos los cimientos para que vayas y realmente cuando comiences tu emprendimiento, comiences con todo y comiences con buena fuerza. ¿Qué es comenzar con todo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber al momento de arrancar mínimamente? Lo que ahora estamos intentando hacer con esta segunda versión del Programa Internacional de Mujeres en Liderazgo es para que todas las personas, para que todas las mujeres que comiencen su emprendimiento tengan habilidades directivas, capacidades de negociación, comunicaciones efectivas. Eso sería para nosotros una base y principalmente una mentalidad de una persona emprendedora y empoderada. Lo que necesitamos mujeres y principalmente con Conecta Mujeres son mujeres empoderadas. Muy bien. O sea, ustedes no me capacitan en temas de finanzas, en cómo hacer presupuestos. No va por ahí, va por otro tipo de charlas, otro tipo de conversaciones. Sí. El objetivo principal básicamente es dar herramientas y conocimientos para que la mujer, o sea, en el liderazgo femenino, para que la mujer tenga espacios de participación y toma decisiones en ámbitos de alta gerencia. Eso implica que si están en una empresa, que puedan llegar a tener puestos más grandes, más importantes, porque si te has dado cuenta, en nuestra sociedad hay muy pocas mujeres que llegan a esos puntos. Entonces, nosotros tenemos a muchas mujeres que tienen grandes capacidades, pero no se animan. Entonces, la idea es primero empoderarlas, no es en el ámbito financiero, pero que se conozcan a sí mismas, que conozcan el propósito que deseen, que tengan estas habilidades de un liderazgo femenino. Ah, ya. Es decir, que va mucho más tirado como a la onda del coach, ¿no? Del asesoramiento en ese sentido. No podría decirte coach. Sí, hemos hablado con ciertas personas. Es más que todo una capacitación. Darles herramientas puntuales, un know-how, y que luego, cuando ellas salgan, también puedan unirse a la hermandad que nosotras ya tenemos, de mujeres que ya tienen empresa, y que continúen las capacitaciones. Muy bien. O sea, no es algo que solamente se queda ahí, ¿no? Sino que es para crecer. ¿Cuántas personas forman parte de Conecta Mujeres actualmente? En este momento, luego del primer programa, tenemos un grupo de 18 mujeres, que han sido las partícipes de la primera versión de este programa, de Mujeres en Liderazgo, y vamos a ver cuántas mujeres están para esta segunda versión. Esperamos que sea 20. Estamos creciendo, o sea, a pasos agigantados, porque es nuestra segunda versión, pero ya el primer grupo es bastante unido. Ya tenemos algunas capacitaciones y algunas actividades ya hasta septiembre, lo cual es algo bastante bueno. Bárbaro. Y dime una cosa, cuando yo me uno a ustedes, ¿ustedes me acompañan en el proceso de crecimiento mío, o cómo funciona esto de ir acompañadas? Ya, la idea es, primero nosotros estamos lanzando esta segunda versión del programa, en la cual son siete semanas, son siete módulos que se van a ir llevando. Primero, primero vamos a tocar los temas de Mujeres con Propósito, habilidades directivas, negociación, comunicación efectiva, y al final vamos a cerrar con vocería para el liderazgo. Bárbaro. De ahí, vamos, o sea, ya con todo ese tiempo compartido, tú ya has tenido relaciones con el resto, y la idea es de que las mujeres de esta segunda versión se unan al grupo, al primer grupo del programa de Mujeres en Liderazgo, y podamos ir haciendo crecer nuestro networking. Entonces, sí se termina el programa en algún punto, en el cual ya no vas a tener unas capacitaciones por separado, pero sí continúas haciendo actividades con el resto de las personas. ¿Cuánto cuesta y cuántas horas a la semana me ocupa? Ya, esta segunda versión sí tiene un costo de 1950 bolivianos, y van a ser desde el 29 de agosto por aproximadamente siete semanas. Estamos calculando de que van a ser tres horas de capacitaciones semanales. De todas maneras, aclarando el tema de costos, como a la organización, como conecta el interés a que las mujeres puedan crecer y no tengan ciertos límites, lo que estamos intentando hacer es obtener perfiles, perfiles ideales y perfiles con muchas habilidades de liderazgo que quieran superarse y ser las mejores versiones de sí mismas, para que puedan postularse a una financiación de hasta el 55%, que sería, que se terminaría este 12 de agosto. Ah, ya, muy bien. O sea, yo ingreso, me capacito y puedo tener acceso a un financiamiento para mi emprendimiento. No para el emprendimiento, sino para la capacitación. Ah, para la capacitación. Exacto. Ah, ya, muy bien. Es decir, yo puedo obtener, en base a mis capacidades, un descuento del curso en general de los siete semanas. Exacto. Que vienen a ser dos meses y medio casi. Aproximadamente. ¿En qué horario son los cursos? Van a ser en las noches, desde las seis y media o siete vamos a comenzar, vamos a tener una hora definida. Sí estamos pidiendo que sean presenciales acá en La Paz, hemos tenido muchas aplicantes del interior, pero por ahora es en la ciudad de La Paz, serían como tres horas, asumo que está a las diez. De todas maneras, la confirmación. Una vez a la semana. Una vez a la semana. De todas maneras, vamos a confirmar si es que vamos a tener capacitaciones virtuales. Las fechas, ni bien las aplicantes que ya estén con nosotros, para la primera semana, entregarle todos los detalles. ¿Qué tipo de emprendimiento tengo que tener yo? ¿Cuál es el límite? Porque hay empresas que realmente son muy alejadas a las convencionales, puede ser incluso una marca personal, una cosa así. ¿Cuál es el límite para el momento de asistir? No tenemos límites, o sea, el límite nos lo vamos a poner nosotras y qué tan lejos queremos llegar. ¿Por qué? Porque en el primer programa hemos tenido de todo, hemos tenido personas que estaban trabajando en la banca, que estaban interesadas en hacer programas o servicios, teníamos personas dedicadas a los alimentos, a la construcción, entonces no tenemos un límite en eso. Mientras tú tengas, o sea, sí es un programa que te pide y que te requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo en ti misma. Entonces, mientras tú tengas el valor de hacerlo, con eso nos basta, pero tienes que trabajar en ti misma. ¿Y tienen que ser emprendimientos bolivianos o también trabajan con emprendimientos que trabajan con importación? Es decir, si yo quiero hacer mi emprendimiento de traer plásticos de China, ¿puedo entrar? No tenemos una limitación acerca de los emprendimientos que tengan. Por ejemplo, yo conocí a dos personas que todavía estaban comenzando con el emprendimiento y estaban definiendo qué era lo que querían hacer exactamente. Pero la idea, nuevamente, la idea principal es de que una tenga, o sea, que se anime a trabajar. Porque eso es lo más complicado. Hay muchas personas que van, ven un programa y dicen, ah, estuvo bonito, me fui, me senté tres horas y ahí terminó. Pero el trabajo que se va a llevar a cabo en esos siete módulos es realmente personal. En algunos casos puede resultar pesado. Sabemos que es un esfuerzo, pero la idea es que una sala con una idea muy clara de qué es lo que quiere hacer, de qué es lo que ella desea hacer como persona en el futuro y que tenga unas metas muchos más altas. ¿Quiénes son las personas que capacitan? Tenemos una variedad de personas. Eso se va a quedar en sorpresa para las personas que ya tengan la confirmación. Les vamos a dar la lista de las personas. Por ejemplo, en el anterior programa hemos tenido a personas de Argentina, a personas bolivianas. Entonces, tenemos una gran variedad. Personas que ya tienen empresas en este momento, entre comillas, exitosas o rentables o empresas estables. No solamente el detalle de personas que tengan empresas, sino de que tengan un conocimiento específico en áreas. Porque para el área de negociación hemos traído, hay una persona que estudió creo que en Harvard, es muy capaz, no tiene una empresa, pero su punto fuerte es capacitar a las personas. Entonces, esa ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido. Tú formas parte de la primera versión de Conecta Mujeres. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Yo por ahora estoy comenzando un emprendimiento. Por eso estoy segura de que solamente el límite va a ser con nosotros. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? A ver, ya soy parte de Conecta hace más de un año. Sí, ha sido la primera versión hace poco, pero con Conecta Mujeres. Conecta ha estado trabajando ya hace mucho tiempo, desde el año pasado, con algunas capacitaciones más breves. Y ahora recién se han animado a lanzar la primera versión y ahora esta segunda versión que está causando furor es realmente buena. Y es el único programa que conozco a nivel Bolivia de empoderamiento femenino y enfocado también en empresa. Bárbaro, si tú quieres más información, si quieres tener más datos, pues nosotros cuando subamos la entrevista te vamos a dejar toda la información en nuestras redes para que puedas ponerte en contacto con Conecta Mujeres, con MKT Accelerator, para tener un acercamiento efectivo a estas actividades. Si es que eres mujer, tienes una empresa y justamente estás buscando incluso aprender estos temas que son tan importantes de negociación, de reunión, etc. Pues esta es una alternativa por demás interesante con una mira a largo plazo. Por favor, para cerrar en esta cámara todos los datos. Bueno, si están interesadas en ser parte de esta segunda versión del Programa Internacional de Mujeres en Liderazgo, pueden aplicar hasta el 12 de agosto para obtener la financiación de un 55% del valor total del programa. Pueden buscarnos directamente por Facebook, Conecta Mujeres, van a encontrar ahí toda la información para llenar su aplicación. Solamente necesitamos que sean detalladas y muy precisas al llenar su perfil porque de todas las aplicantes nosotros vamos a escoger a las mejores. Entonces, si necesitas ayuda, puedes buscarme a mí también en Facebook o Instagram, Facebook, Conecta Mujeres y ahí está toda nuestra información. Muy bien, a través de las redes sociales la mejor forma de conectarse con el mundo para conectarse justamente con Conecta Mujeres. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.